¡Y la cosa suena ra! ¡Y la cosa suena ra! ¡He llor somethin' y el pum 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 pum! ¡Y el pum 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 pum! ¡Y el pum 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 pum! ¡Y el pum 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 pum! ¡Y la cosa suena ra! ¡Na, na, la Mirotá! ¡Que allí va a su papá! Porque la culpa no era mía ni dónde estaba yo porque el violador eres tú ¡Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du! El miogador eres Ures de cosas 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 Ures de cosas